Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Como ya sabéis, todo este contenido lo saco de mi canal de Twitch El cual tenéis en la descripción Y a ver si os pasáis un día, me dejáis un follow y me saludáis por el chat Poco más que deciros, lo dejo con el vídeo Contenido Pero los que queréis jugar, ir al Discord que está allá abajo Y mandame un susurro, luego yo lo haré con vosotros Toma, te tiro esto y me voy a craftear de una Vale, me pillo este más Y te queda el hacha Y voy a craftear de una todo Ya pones codlo Ahora te digo por ese el código Vale, pues en el puerto están todas las cazas ¿Es porque está corriendo por allá abajo? Eh, no Vale, es un chico que va por allá ¿Para aquí? Sí, en 300 más o menos ¿Y viene para acá? Está por la parte de atrás del... Pero en trozo no has muerto No, lo he perdido en uno de los... De los... Vale ¿Moscha? Voy Vale, estoy muerto Estoy muerto Me ha quedado una por darle ¿Moscha? Muerto ¿Tú? Lo mato, lo mato, lo mato Vale, vale Estoy yo, eh, que está corriendo Vale Toma, bro Arco Y un hatma Bueno, el hatma no, que lo voy a reciclar Toma la mitad de mis flechas Uff Mira como me he quedado Aún me sale cola, tío Eh, espera, espera, espera un par de minutos Un par de minutillos Y te lo dan Eh Hay alguien, eh ¿Eh? Que escucho a alguien Vale, estoy entrando ya Vale, voy a ver si veo a alguien ¿Estás saltando, Torres? No Ahora me estoy moviendo Vale, me ha visto ¿Te dispara? Sí ¿O tú a él? A ver a mí Vale, ven Ven para mí Vente, vente Vale, vale Ahí va una Buena Muerto Ponte su ropa, bro, y cógete sus flechas ¿Qué? El saco, ¿me lo has puesto? Eh, no, tío, ¿por qué me he venido para cada una? Ahora mismo te lo pongo Un par de players se acoplaron justo al lado de nuestra base En el hielo que habíamos seleccionado para hacer nuestra main Así que decidimos quitarlos de en medio Antes de que crecieran un poco más Aquí tengo tres de azul, pero me las llevo Voy a poner puertas de garaje arriba ya, chavales Venía directa, pero directa, ¿eh? Dale tú Vale, voy pillando, ¿eh? Hago una cerradura ¡Doscientos de scrap, bro! Le pongo nada a esto Ya está Vale, me llevo las cajas, ¿eh? Sí, sí ¿Os coge algo más? Yo voy vacío, yo no he pillado nada, ¿eh? Pues pilla del armario, sí, eso Uh, cuatrocientos de tela, loco Es decir, no lo puede echar para aquí Para que no entre Eso están farmeando Es que... Uh, mira, 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 mira Vale, los veo Están en... En... ¿Qué? Los está tirando todo uno, ¿eh? Sí Uno aquí abajo, uno aquí abajo con nosotros, ¿eh? Vale Le he dado dos, le he dado dos, ¿eh? ¿Buena? Vale, tumbado, 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 tumbado Mira toda la madera que ha tirado Pillarla, ¿eh? ¿Ya? ¿Está todo, matante? Sí Vámonos, metedlo, URAD Aquí hay dos cuerpos Que están funcionando ¡Holga, hacha la meta de la desmán! Esto no está la pilla, ¿eh? No hay agua Es que algo que voy llantando Aquí hay todavía mierda Aquí lo voy a marcar y ahora vengo a... A terminar de... Yo tengo hueco, tengo hueco Dios, ¿cómo está esto de menas, no? Sí, sí, hay un montón, tío Aquí hay tema, aquí hay tema todavía, ¿eh? Es que voy llanto, tío Queda la ropa, queda la ropa Pero me la llevo Dios, ¿cómo está esto de menas, tío? La madera, creo que ha tirado más madera por ahí abajo el tío Yo llevo 4K de madera Yo llevo dos pilas, pero... He visto que ha tirado por aquí abajo también, tío Mira, un revólver aquí Así os cabe Yo, vale Y vámonos Ves tirándole para la casa andando Sí, sí, me voy yo ¿Uno lleva a Python? ¿La tienes? Sí, la tengo yo Vale Bueno, tenemos motosierra ya Ahora ya tocaba pegar una buena farmeada para levantar la base ¿Y tú cuántas horas tienes, Tore? En esta cuenta, 4.000 y pico Y en la otra, unas 1.000 y largo Y tengo también unas Murpho, 500, 600 Tengo que encerrar la base Vamos 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 Tira, tira y ya lo voy a hacer Sí, sí, sí ¡Uy! Vale Otro más, ¿eh? ¿Dónde? ¿Abajo? Mira cómo corre Se va, ¿eh? ¡Buah! ¡Peta madera! Muerto ¡Peta madera, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué fecha! ¡Se ha comido que la valla está loco! No me coge, no me coge A mí es que no me dejan hacer ni armario, bro Tiro aquí toda la piedra Bueno, la meto en el cuerpo Yo es que voy crafteando piedras Ya, no me dejan craftear nada más No lo sé Sí, es el postocho Vale, pues le voy a tirar de una Vale, vale, vale Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Vale, bien, bien, yo estoy bien ¡Buah, tío! Me he tirado, tío Vale, se ha hecho He muerto, bro Vale V1 1, 2 1, 2 1, 1 1, 2 1, 2 Vale, un mole va a la caza Tenéis que buscar forma de venir, ¿eh? Sí, 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 con una barca, lo que sea ¿Hay algo de fuel? No Guau, como van, ¿eh? Vale, creo que me queda uno vivo, ¿eh? Dios, como van dos bazookas y todo, tío ¿Cómo van, bro? Pues aguanta, aguanta, haz la Z ahí, bro Que no te suba nadie Yo no llevo curas, ¿eh? Qué mala suerte he tenido, me ha caído el puto Ezi encima, tío He saltado a 30 de vida, tío Y me cae el puto Ezi encima 20 tuberías, todas las tarjetas Lo veo, lo veo Está en la primera planta, ¿eh? ¿Abajo el top? La primera planta, la primera planta ¿Os dispara? No, 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 lo he visto, lo he visto en la primera planta ¿La primera? Vale, lo veo Me ha matado, tío, me ha matado Qué malo soy Me ha matado Miren para mi cuerpo, ¿eh? Son los vecinos ¿Cómo fallo eso, tío? Estoy hecho un puto mono hoy He fallado a los más grandes, pero bueno Llevaba dos semanas sin jugar, es lógico A ver si los pueden retener un poco No, le mostro ha muerto Grande Cuántas me doy, a ver A mí están Aquí están los dos, tío Me cago en la puta Los veo, los veo, los veo Voy a ir a lootear, ¿eh? Ahí tengo para descubrir ¿Pero por qué no le doy? ¿Cubre? Sí No, no te voy a poder descubrir Son dos ¿Esto está abajo, looteando? Sí, sí ¿Uno headshot? Uno se está yendo a la derecha, a tope Vale, uno de izquierda, se pusea No mueras De la puta derecha, tío De la puta derecha, tío Pero ya vas todo No, te vas Nada, ahora estoy muerto, tío ¿Has muerto? Sí Estiva por el de la derecha ¿Esto? Me ha matado, tío Es que me están disparando también por detrás, tío Y me viene directo, tío Venga ¡Hombre! ¡Me vienes directo! ¡Me ha venido directo, loco! ¡Me vienes directo! Mano, ¿qué haces? Anda, gilipo ya. Ha tirado todo el loot al suelo para ir a matar al otro. Me lo llevo todo. Me pone ahí. Me pone ahí. Legal, eh. Me tiene que dar tiempo de darle antes de que ponga algo. Tírale. Entra tú. Entra tú. Espera. Ahí se ha hecho. Espera, espera. Ahí en la puerta va a flotar. No, no ha flotar. Tírale, tírale. Corre, corre. Está tirando Sacher. Está tirando Sacher. Está tirando Sacher. Uno queda, uno queda, uno queda muerto. Vale. Han caído. Vale, vale. ¿Entro? Entra, entra, entra. Lo tenemos. Lo saco. No me deja. Yo me leo. LOL, tío. Se me ha autorizado. Eh, ¿por qué limpio yo el insta? Vale. Rápido. Anda, yo tengo falda, bro. Y pantalones. Pues tienen dos motopicos, ¿no? Sí, muy fresco. Roja, verde. Hostia, dos cuerpos de esa mujer. Oye, 160 de HQ, eh. Mira, están fuera ahí, tío, viendo el cuello. Jajaja. A ver, súbeme. Sí, sí. Llegate. Bueno, no se puede. No está el tema, por aquí. Esto estaba 4, pero... Lo voy a poner un solo ahí. Vamos piedra, mastillo Cortamos el armario Armario ¿Tienes más calera? Autorizado Son ellos, ¿eh? ¿Más calera? Pues no Uff, como están Súbeme rápido y cierro O súbete tú ¿Está autorizado en el armario? No Pues eso es lo primero Súbeme, súbeme rápido y yo cierro Súbeme Ya está Si puedo aquí hacer algo Están hasta los JT, ¿eh? Ya, hemos recuperado motovico Hemis JT a tope Háblame rápido Hay un salero aquí, la coloco, ¿eh? Háblame rápido de ahí los tienen bastante aunque no lo parezca este vídeo es completamente del primer día de huipe o sea que hicimos de todo en el primer día estuvo súper divertido tengo creo que podré sacar algún vídeo 12 más este vídeo ha salido de un directo de 14 horas así que imaginaros y todavía queda contenido de esas 14 horas creo que me quedan unas cuatro horas de contenido y bueno si queréis ver la siguiente parte ya sabéis dejadme un pedazo de like que vea yo que el vídeo está apoyado y nada más que deciros chavales nos vemos en el próximo vídeo